...más de 750 mil personas en la capital de la nación estadounidense, ayudando a ser del Distrito de Columbia el próximo estado de los Estados Unidos. Él es parte de una delegación estatal del Congreso que incluye dos senadores y un representante de los Estados Unidos, al igual que el señor Adriano Espaillat, es digno representante de la comunidad latina. El licenciado Franklin García, que ya voy a conocer su nombre completo, es expresidente y fundador de DC Latino Caucus y actual presidente del Consejo Latinoamericano de Liderazgo del DC y esto es una institución sin fines de lucro. Ha ocupado cargos claves en diversas campañas de varios políticos y el representante García sirve en una serie de juntas y comités como un trabajo adicional. Tiene una licenciatura en finanzas de la Universidad George Washington y una maestría en economía financiera para políticas públicas de la Universidad Americana. Asisió a una escuela pública en el condado de Montgomery, en Maryland, donde se graduó de Montgomery Blair High School. Él es fundador de la demostración de la TV de DCI Reporter y escribe para un periódico de lengua española. Es miembro activo de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos y muy grato poder contar con su presencia y con su compañía en esta tarde. Señoras y señores, con nosotros el licenciado Franklin García y comparto su charla de mil panos, nuestra influencia en la biodiversidad. Muy buenas noches a ustedes. Doña Yarna, yo la última vez que vine a tu país fue en el 2009, con el 25 aniversario de los premios Cassandra. Yo ayudé a organizar una de las galas cuando el presidente Obama ganó en el 2009, en 2008. Y entonces, una de las personas que nosotros honramos fue el eminente músico Johnny Pacheco. Y él quedó tan agradecido que cuando él recibió la notificación de que lo iban a honrar en los premios Cassandra, me invitó a que viniera con él. Y yo, por supuesto, que vine. Una de las fotos más memorables de ese evento que yo tengo fue de Doña Yarna Tavares con la enseñadora Lidia. Esa foto la tengo en mi oficina y también en mi portante la web. Gracias por su aporte y por apoyar esta, por servir de maestro de ceremonia y por apoyar esta organización. Bueno, buenas noches a todos. Yo soy el representante Franklin García, electo a representar casi 700.000 residentes de la capital americana ante el Congreso de los Estados Unidos. Primero que todo, quiero felicitar a la Fundación de Profesionales para el Desarrollo de la República Dominicana, con la PRO-RD, por el 25 aniversario de su fundación. Quiero también felicitar a los visionarios que entendieron la necesidad de formar un organismo que dé espacio a la colaboración de profesionales que hoy día es de beneficio para una mejor República Dominicana. También felicito a la Junta de Directores y Oficiales de Fundapro-RD y en particular quiero agradecer a la directora ejecutiva de Fundapro-RD, María Celza Vargas y a mi colega Oscar Mendoza por extenderme la invitación de estar aquí con ustedes esta noche. Sé que es una noche de celebración y ustedes están aquí para disfrutar de los artistas y músicos que nos acompañan esta noche, así que mi intervención no va a ser muy larga en esta gala. Les quiero tocar brevemente tres temas. Primero les voy a hablar un poco de mi función como representante de Washington DC. Segundo les quiero hablar del tema que más se toca en la sociedad americana en este momento, Donald Trump. Y concluyo con los aportes que hacemos los dominicanos. Bueno, ya escucharon que soy Franklin García y que soy el representante de Washington DC ante el Congreso americano, sirviendo en mi segundo periodo. En el 2014 fui fuente de mucho orgullo para la comunidad latina residente en la capital americana cuando me convirtí en el primer latino en ocupar un puesto político en la capital americana. Un poco vergonzoso que hayamos tenido que esperar hasta el año 2014 para celebrar el triunfo político de un hispano en una comunidad que alcanza el 15% de la población que ha estado contribuyendo significativamente a esa capital desde mucho antes que a la capital americana se le permitiera elegir individuos a cargos públicos. Los residentes latinos que viven en Washington DC, como la dominicana Providencia Paredes, quien fue a recibir a Washington en los años 40 y fue la asistente personal de la primera dama Jacqueline Kennedy, es solo una de los muchos latinoamericanos que por muchos años han aportado significativamente al desarrollo de la capital americana. Pero esta doble moral no es solo aplicada a los latinoamericanos por una sociedad que hemos visto este año alcanzar su más alto nivel de intolerancia y xenofobia. Muchos no saben que la capital americana funciona como una colonia que tiene más de 215 años buscando democracia para sus residentes. Es una de las más grandes vergüenzas que tenemos en los Estados Unidos. Posiblemente muchos de ustedes desconocen esto, pero Estados Unidos tiene la única capital del mundo libre que no le permite a sus ciudadanos tener representación con voto en su congreso. Yo soy electo cada dos años al congreso americano y en muchos casos, como el caso de también congresista dominicano de Anos Payar, recibo más votos en mi distrito, pero porque yo represento la capital americana, o sea, el distrito federal, y no a un estado, yo no puedo votar y representar adecuadamente a mis constituyentes, como lo hace el representante Adriano Español. Los votantes que yo represento pagan impuestos y son ciudadanos como todos los demás, pero carecen del voto en el congreso. Es irónico que el país que predica la democracia en el mundo les niegue esa democracia a casi 700 mil ciudadanos. No pretendo dar un curso de historia esta noche, pero solo les digo que desde que fui electo en el 2014, he trabajado arduamente para atraer democracia a los residentes de la capital americana. Al igual que aquí en la República Dominicana, donde la sociedad está sumergida en el tema de la Odebrecht, nosotros en los Estados Unidos no paramos de hablar del tema de Trump y Rusia. La situación que está viviendo en los Estados Unidos en la administración de Trump, que afecta a mucha de nuestra gente, es alarmante. Si bien es cierto que yo fui un portavoz de la entonces candidata Hillary Clinton y un voto de los 538 miembros del Colegio Electoral, quien también votó a favor de la secretaria Clinton, una vez se confirmó el resultado de las elecciones, yo estuve listo para cooperar con la nueva administración. A diferencia de muchos miembros demócratas del Congreso, yo asistí a la inauguración del presidente Trump. Incluso, en algún momento hasta defendí parte de su controversial agenda, como la construcción de un muro. Pero hoy estoy convencido que es muy difícil aceptar las políticas del presidente Trump o trabajar con él. Sus políticas están aterrorizando comunidades. Y lo peor es que están incitando al odio y la violencia hacia algunos grupos minoritarios. Con su slogan, Make American Great Again, ha logrado que un segmento racista de la sociedad americana encuentre una plataforma para lanzar su odio hacia las comunidades minoritarias, incluyendo los musulmanes, inmigrantes, mujeres, miembros de la comunidad LGBT y otros grupos. Los racistas en su mayoría, anglosajones, quieren culpar grupos minoritarios como los inmigrantes por sus desgracias. Y ustedes, estoy seguro, han visto la persecución que tienen los inmigrantes en este momento en los Estados Unidos. Pero estas comunidades minoritarias no solo están siendo maltratadas por grupos racistas, sino que también por las políticas intolerantes de la administración del presidente Trump. Esto incluye querer que todos los policías funcionen como agentes de inmigración y conducir redadas de deportaciones masivas que mantienen a la comunidad inmigrante en completo terror. Así que el mensaje a todos los que piensan que todos sus problemas se resuelven con una visa a los Estados Unidos, que piensen mejor en construir el sueño dominicano en territorio dominicano. Porque a mí no me cabe duda que aquí tenemos la capacidad para hacerlo. Ahora concluyo con nuestro aporte. De los grupos latinoamericanos, después de los mexicanos, puertorriqueños, cubanos, los dominicanos, con unos dos millones de gente en suelo americano, disputamos el cuarto lugar con los salvadoreños. Y claro que no es cierto lo que dijo el fiscal general Jeff Session, de que los inmigrantes dominicanos no aportan nada a la sociedad americana. Los dominicanos tienen una larga trayectoria aportando a esa gran nación, incluso es justo por su aporte como el nuestro que los Estados Unidos se ha convertido en una gran nación. Y el aporte de los dominicanos a la sociedad americana no se limita a los jugadores de grandes ligas, donde tenemos una gran representación de nuestros talentos. Pero también nos destacamos en el arte, la música, la literatura, la medicina, en fin. En todas áreas tenemos ejemplos a resaltar de los grandes aportes que hacemos los dominicanos. Solo oficiales electos, por dar un ejemplo específico, tenemos alrededor de 40 dominicanos ocupando cargos públicos, desde congresistas a nivel federal, hasta concejales y delegados en los diferentes estados. Y debo de destacar que actualmente el presidente de uno de los partidos mayoritarios de los Estados Unidos tiene como presidente a un dominicano, el exsecretario de Trabajo Tom Pérez es el actual presidente del Partido Demócrata. Algo que no solo llena de mucho orgullo a todos los dominicanos, sino a todos los latinos. Así que hoy es justo que estemos aquí celebrando la contribución que hacemos nosotros al mundo. Y qué bien que sea justamente en el marco de la celebración de los 25 años de Fundapro RD donde resaltamos nuestros aportes al mundo. Vamos a continuar apoyándonos para que nuestra juventud siga los pasos de buen ejemplo que exhiben los buenos profesionales dominicanos y que ellos encuentren inspiración en nuestra labor para que se motiven y sean los que nos llenen a nosotros de orgullo. De nuevo reitero mi agradecimiento con la invitación. Les deseo los mejores éxitos a Fundapro RD, a la República Dominicana y que tengan una bonita noche. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Felicitaciones! ¡Aplausos! ¡Es una reconciliosa! ¡Naciendo! ¡De verdad! De ese dominicano que le está recibiendo una merecidísima ovación fantástica sus palabras. Y si me ha quedado preguntado en el corazón, construyamos el sueño dominicano. ¡Eso tiene que ser platonsigno! ¡Eso tiene que ser platonsigno! ¡Aplausos! ¡Aplausos! De verdad, felicidades. Y yo creo que así como nos llena de orgullo, en este momento la Fundación también quiere hacer un acto de justicia y quiere entregar un reconocimiento muy merecido al licenciado Franklin García. Por favor, Icelza, viene aquí al centro del escenario a hacer entrega al licenciado Franklin García de este merecido reconocimiento y en agradecimiento también por formar parte de este inolvidable evento. ¡Aplausos! ¿Si quieres unas palabras, licenciado? ¡Aplausos! Bueno, yo no lo ve que se diga en el sitio. Yo no digo que nosotros tenemos en el Congreso un... ¡Venga, gracias a vos! Pero está, ya aquí está. El día de darte el sello de la Cámara de Representantes. No, sumamente agradecido de nuevo. Gracias, gracias por este enorme esperado. Muchas gracias. Nosotros usualmente hacemos una resolución en el Congreso, en la delegación del Congreso. Y lo que yo digo usualmente es que nosotros lo que hacemos es que servimos de herramienta para hacer esos reconocimientos a la comunidad. Pero en realidad la comunidad es la que reconoce a esa gente, ¿no? Y eso nos compromete a nosotros, ¿verdad? Con la institución y hacer más. Así que muy gracias, muy agradecido. Muchas gracias. ¡Eso es para todos! Dice lo siguiente. Fundado PRO-ERD, autor del presente de reconocimiento al licenciado Franklin García, por su valiosa colaboración en favor de los profesionales latinos y ser digno representante de la República Dominicana en el exterior y en agradecimiento a su participación como conferencista, bueno, internacional, porque ha venido de allí, pero nuestro dominicano en la celebración de nuestro 15º aniversario. Y muchas felicidad. ¡Aplausos! 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 Gracias.